¡Cumpleaños feliz! ¡Diga que me va a agarrar un ataque! Y me dice, mamá, que cumpleaños, dijo así, que lo que tenemos que hacer en casa, un asadito a la noche, y decir, no te va a dar la cena, te van a comer algo dulce, vamos a merendar, y esto también viene. ¡Habla un poquito! 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 No, así que z compensen cosas. ¡Habla un poquito! rain ¡Habla un poquito! ¡Habla un poquito! ¡Habla un poquito! Voy a 교 gesund, scheduled todo este der A ver la niña guapa, a ver la niña guapa y la abuela más guapa que no se te ve te va a caer de boca la tarta 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 te va a caer de boca la tarta